Intendente, ¿cómo ha visto lo que ha sucedido con el ahora ex juez Pedicone? Bueno, ya era previsible, el resultado era cantado. Si muchos creen que esto ha significado un triunfo o lo toman como triunfo, están totalmente equivocados. Porque lo que se hizo fue retroceder institucionalmente en la provincia. Es de una gravedad institucional muy grande. La institución, juicio político, ha sido totalmente devastada, está mal utilizada. Y el juicio político también tiene un carácter sancionatorio. Para sancionar, en ese caso, al infractor. Bueno, hoy tiene otro tipo de sentido. Tiene un sentido de, ah, vos no me acompañás, no fallás, no haces lo que yo quiero. Bueno, te meto un juicio político. Que no es verdaderamente el sentido. Hoy tiene un sentido de apriete. Hoy tiene un sentido de condicionamiento. Hoy tiene, este, se refleja solamente hacia la mayoría. Lo que la mayoría, en este caso el oficialismo quiere, ahí se expresa. Y los partidos opositores, que no tienen ningún tipo de posibilidad de cambiar nada, lo único que pueden hacer es legitimar las decisiones que se tomen. Estas pueden ser, muchas veces se pueden tomar decisiones legales, pero esto no significa que sean legítimas. Porque acá es medio llamativo el hecho de que el que acusa termine afuera y el acusado tiene siete juicios políticos, todos son archivados, los de quien acusa tienen seis, todos se corren traslados. Hubiera sido más transparente, más claro para la sociedad. Por ejemplo, si a ambos se los hubiera apartado del tema y se hubiera investigado verdaderamente, porque hasta hoy lo que sabemos es que no sabemos si es verdad, si es mentira, lo que dijo un vocal. Además, no es un juez de primera instancia, es un miembro del alto tribunal. Hoy, en este momento, la Corte tiene tan solo cuatro jueces, no tiene cinco, porque el quinto, el acusado, perdió autoridad, perdió respeto, no tiene la posibilidad de fallar. Entonces, si creen que con esto hemos solucionado un problema, no, hemos retrocedido. Yo creo que al PJ le quedó, la provincia más chica le quedó grande. ¿Usted cree que el gobierno provincial no asegura la independencia judicial? No, de ninguna manera. Antes de que se vote, entra un juicio político a un miembro de la Corte que vota en contra de la destitución. Bueno, estas cosas son claras. El tucumano ya sabe cuáles son los juicios que se archivan y cuáles son los juicios que se trasladan en función de quién lo presente y en función de quién se acuse. Usted dice al PJ, al partido. Sí, porque el Partido Justicialista es el que llevó a cabo todo este proceso. Llevó a cabo todo este proceso. Es más, los votos están totalmente marcados, señalados. O sea, esto no tengo duda yo de que una vez que salga o que pase a otra instancia, al menos en otra instancia te van a dar la posibilidad de escucharte. Usted, con esta interpretación, digamos, de todo lo que ha sucedido, ¿considera que este es un mensaje del oficialismo a quién? ¿A los opositores, a la magistratura, a la ciudadanía? No, esto ni mensaje. Ellos no se están dando cuenta que es algo que lo está perjudicando también a ellos. Por supuesto que perjudica a la provincia, a la provincia enormemente, pero también le hace mal a ellos. También le hace mal a ellos. Y esto podría haber tenido otra solución. ¿Por qué aferrarse al cargo si no vas a tener la posibilidad ni de emitir una acordada? Porque no vas a tener respuesta. No vas a tener autoridad, no vas a tener respeto. Una corte que se cayó al momento de emitir una opinión al respecto. Es decir, hay muchas cosas. Es de gravedad institucional muy, muy grande lo que ha sucedido. Y esto tiene que ver con todos los males que padecemos los tucumanos. Porque, ¿qué se le puede pedir a un policía que realice un buen procedimiento si el miembro de la corte no es juzgado como corresponde? ¿Qué le puedo pedir yo a un marista que haga un buen procedimiento? Esto tiene que ver en su derrame con la salud, con la seguridad, con la educación, con el trabajo, con la situación de la provincia. ¿Por qué? Porque donde no se respetan las reglas, bueno, no se respeta nada hacia abajo. ¿A usted, digamos, como intendente, como dirigente, este tipo de situaciones le da miedo? Miedo no, pero sí me duele y me preocupa muchísimo. Porque como provincia vamos a la deriva y también la gente está repudiando determinada dirigencia política. Son por este tipo de cuestiones. Son por este tipo de cuestiones. Son por este tipo de cuestiones. Gracias.